¡Vecinos! ¡Qué bueno que ya están con nosotros! Esta noche llegaremos a las alturas con unas clasecitas de paracaidismo Y ya que andamos por esos rumbos les tenemos impactantes imágenes de momias extraterrestres Además platicaremos con el destacado periodista Santos Mondragón Y ¿sabe qué? Bailaremos a ritmo de banda Tierra Sagrada Esto más aquí en la azotea más divertida de la televisión La azotea del Coqueba, comenzamos ¡A ver!